Hola a toda mi bella gente preciosa. Ya ustedes saben si entraron al canal de la belleza con Denise, entraron a mi mundo real. Quiero decirle que para las que no me conocen, mi nombre es Denise, que soy yo. Estoy aquí para servirte y darte lo mejor de mí. Este canal es un canal real, que todo lo que se hace aquí es mi vida real. Aquí no hay nada que no sea mi vida real. Aquí todo lo que hay es mi vida real. Soy una mujer casada, tengo cuatro hijos, la cual los amo. Tengo tres nietos y me gusta mantenerme bonita. Me gusta que ustedes, mis mujeres, se mantengan bonitas. Porque no hay mujer fea. Recuerden siempre esas palabras mías. No existe mujer fea. No las hay. Todas somos bellas. Que si tenemos pequita, que si tenemos línea, que si tenemos hepto, esa es la naturaleza. Porque cuando los años nos caen, pues nos caen esas cositas. Pero para eso hay muchos remedios caseros. Y también quiero decirle que este canal es variado de todo un poquito de mascarillas, de belleza, de productos, de todo un poco. Bañando a mi perrito, lo que es si lo saco o no, de todo un poco. Pero este año que viene, vengo con cosas más grandes. Con videos más buenos, con cosas más importantes. Y sobre todo, vengo para también que los hombres también aprendan a cuidar su cutis. Porque ellos también tienen que cuidarse. Y para eso estoy yo aquí, para ayudarlo. Con todo el respeto. Siempre y cuando haya respeto. Porque este canal es de amor, de mucha bendición. Este canal es Dios quien me sentó aquí. Y por alguna razón Dios me sentó aquí. So, quería decirle que yo soy una persona muy humilde. Muy sencilla. Me llevo con todo el mundo. Yo soy de muy pocas amistades. Porque hay veces que traicionan a uno. Pero yo siempre estoy en mi casa. Salgo. Entro. Hago todo lo que tengo que hacer. Y siempre estoy pendiente a mi canal. A ustedes. Que son mi familia. Porque ya ustedes son parte de mi familia. Esta es mi casita de YouTube. Es tu casita también. Aquí hay asiento para todo el mundo. ¿Ok? Aquí tú puedes entrar y salir mientras tú quieras. Bueno. Hoy yo quiero hablar sobre los aceites míos preferidos. Vamos a empezar. Yo busqué en la computer. En Google. La información. Porque grabarme todo en la mente. Se me iba a hacer difícil. Pues yo apunto para que no se me olvide nada. Bueno. Este. El primero que voy a hablar es de la rosa mosqueta. Rosa gil. Este aceite. A mí me encanta. Este aceite. Yo no puedo vivir sin él. Este aceite es muy bueno para hidratar tu cara. Voy a leer un poquito de lo que este aceite hace. El aceite mosqueta es uno de los aceites rejuvenecedores. Es hidratante. Más potente para la piel. Ayuda a eliminar las manchas. ¡Wow! Cicatrices y estrías. Contiene ácidos esenciales. Como el omega-6, omega-3 y linolénico. Y antioxidante. Y vitamina como la vitamina A. ¿Ok? Y hay más beneficios. Lo que pasa fue que yo apunte lo más importante. Este aceite vale oro. Este aceite yo por las noches. Siempre. Todas las noches. Yo cojo un poquito de crema Nivea. La pongo aquí en mi mano. Y echo tres gotitas. Y la mezclo. Y me la pongo en el contorno. Todas las noches yo hago eso. Este aceite por las mañanas. Yo me lavo mi cara con mi jabón. Ya este. Cambié de jabón. Y después hablaremos de eso. Este. Yo me unto aceite rosa mosqueta. Rosa gel. Y todas las mañanas cuando me levanto. Yo me hago mi masaje facial. Con esto. Esto es lo mejor que hay. Y voy a hacer un video. Cómo se usa. Todas las noches. Antes de acostarme a dormir. Vuelvo y me lavo la cara. Me unto aceite. Puedes usar. Si no tienes este. Puedes usar el de jojoba. Puedes usar el de coco. Aceite de oliva. Pero tienes que tener un aceitito en la cara. Para que esto te resbale. No lo puedes apretar mucho. Yo voy a hacer un video de esto. No voy a hablar de esto ahora. Pero por las noches yo me hago esto. Con mi rosa gel. Mi rosa mosqueta. Esto es tremendo. Chicas se los recomiendo. Este aceite no te puede faltar en tu casa. Y esto también es recomendable. Pero de eso vamos a hablar después. El otro aceite que yo no me puede faltar es jojoba. El aceite de jojoba. Vamos a leer sobre ese aceite. El aceite de jojoba se utiliza desde siglos. Quiere decir, hacen años. Para tratar quemaduras de la piel. Los aceites esenciales pueden tener efectos realmente sorprendentes para la piel. Hidratación. Disminuye las arrugas. Regenera la piel. Remedios naturales contra el acné. Reduce las infecciones. Sirve para el cabello. Eso es lo que hace este aceitito. Y yo sin este aceitito no puedo vivir tampoco. Yo tengo que tener de este aceite. Yo lo uso mucho para mascarillas. Pero también lo uso personal. Para mis cosas personales. Y el segundo es el aceite de coco. Eso no me puede faltar en mi casa. Y tiene que ser orgánico. Yo he hecho aquí. Porque no me gusta estar de potes grandes. Yo he hecho aquí que esto tiene. Estas botellitas las venden en Dollar Tree. Con su tapita y todo. Está duro porque está haciendo frío en el apartamento. Pero cuando está elegido el puesto. Se pone líquido. Ok. Los beneficios del aceite de coco son muy importantes. Son muchos. Y todos tenemos que hacerlo. Con el aceite de coco. Ustedes maquilla. Bueno. El aceite de coco es bueno para la piel. Es excelente para tratar. Diferentes problemas en la piel. Sobre todo la sequedad. La eczema. O el acné. Todo ello se debe a los ácidos grasosos. Que contiene perfectamente. Para hidratar. Con el aceite de coco. Tú te puedes desmaquillar. Te lo puedes poner como un aceite hidratante. Lo puedes usar para muchas cosas. Hasta para cocinar. Ok. A mí me gusta por las mañanas. Coger una cucharita. De aceite de coco. Y beberme. Todas las mañanas yo hago eso. ¿Por qué lo hago? Porque es bueno. Para nuestro intestino. Para nuestro cuerpo. Por eso es que yo no puedo estar sin el aceite de coco. Y tiene más beneficios. Lo que pasa es que yo cogí lo más importante. Otro aceite que yo no sé si ustedes conocen. Que a mí no me puede faltar. Es limone. Bait. Esto es de africanas. Esto quita mancha a la semilla. Este aceite es muy bueno para el cutis. Esto me lo recetó una africana. Donde yo voy a comprarle mi jabón africano. Que lo hacen a mano. La señora me recomendó este aceite. Para las manchas de la cara. Y me ha ido muy muy bien. Miren cómo se llama. Si ustedes van a una tienda africana. O lo pueden tratar en Amazon. Yo no sé si lo venden ahí. Pero puede ser que sí. Porque es un aceitito. Que es con limón. Que tiene varios ingredientes. Esos son mis cuatro aceites preferidos. Que a mí en mi casa. No me puede faltar. Y yo pues. Quise compartirlo con ustedes. Para si ustedes lo consiguen en la tienda. Ustedes lo compren. Si pueden. Recuerden que todo se puede. Contando con Dios. Todo se puede. También quería decirle. Que estoy bien contenta. El canal está creciendo. Cada día más. Y eso lo está haciendo Dios. También estoy contenta. Con todas esas bellas mujeres. Que me dejan los comentarios. Tan y tan lindo. Estoy feliz. Bien feliz. Estoy bien. Bien feliz. Como nunca en mi vida. Con mi canal. Vivo mi vida feliz. Porque mi canal está creciendo. Y se va a ver mucho mejor. Para el año 2020. Las cosas van a cambiar. Mi canal va a dar un cambio. Que a ustedes les va a gustar. A mis personas que me siguen. Les va a gustar. Porque voy a hacer decoraciones. En mi canal. Voy a hacer muchas cositas. Que pronto vienen. Y esto lo voy a dejar. Para el 2020. Todo se hace. Poco a poco. Todas empezamos. Desde abajo. Hacia arriba. Como siempre. Yo le digo. No hay ninguna. Que haya empezado. Rápido con todo. Porque para ser youtuber. Se necesitan muchas cosas. Para ser youtuber. Tienes que tener fuerza de voluntad. Para ser youtuber. Tienes que ignorar mucho. Y para ser youtuber. Tienes que ser profesional. Y yo me siento. Una mujer profesional. Por eso Dios me sentó. Aquí. Ok. So. Quería compartir. Estos aceititos. Con ustedes. Para que ustedes. Si lo pueden conseguir. Consíganlo. Porque son unos aceites. Que a una mujer. No le debe faltar. En su casa. Y pronto. Le voy a subir un videito. Como usamos esto. Porque esto funciona. Y yo lo amo. Yo me lo hago por la mañana. Y yo me lo hago. Antes de acostarme a dormir. Así que. Prepárense. Cuando yo venga. Con este video. Quería decirle. Quería decirle. Que los bendigo. En el nombre de Dios. A ti. Y a tu familia. Y muchísimas gracias. Por seguirme. Por apoyar mi canal. Y por dejarme. Por dejarme esos comentarios. Tan bellos. Las amo mucho. Amo toda mi gente. En mi canal. Los adoro. Ya están en mi corazoncito. Ya yo. Extraño mi canal. Cuando no estoy haciendo mis videos. Pero. Saben que yo estoy aquí. Para ustedes. Lo que ustedes necesiten. Pueden dejármelo. En un comentario. Abajo. Como esta mañana. Me hicieron una llamada. Pidiéndome una mascarilla. Y yo la voy a hacer. Porque. Así me gusta complacer. Mis seguidores. Pero la persona. Yo tengo confianza con ella. Y le di mi número. Y ella me llama. Cuando necesita algo. Y yo se lo hago. Si tú quieres algo. Déjamelo en los comentarios. Qué mascarilla. Tú quieres que yo te haga. Qué remedios caseros. Tú quieres que yo te haga. Y yo te complazco. Porque para eso. Estoy aquí. Muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos. En el próximo videito. Bye.